Hey, hola que tal, a todos soy William Moncada141 en este video van a ver ustedes la Versys 300 subiendo palmas a lo que da, conducción deportiva en una moto de turismo, ahí tengo el traje tengo otras protecciones pertinentes vamos a ver como nos va, pero antes de arrancar les voy a mostrar donde estoy, estoy en el mirador de las palmas en el segundo mirador de las palmas y vean bueno ese realmente es el tercero, que la gente llama el segundo bueno el clima está muy irregular pero esta es la vía predilecta de todos los moteros ya la vamos a ver en el video un poquitico de sol por allá pero tenemos un clima muy raro aquí en Medellín, que unos días hace sol, otros días llueve aquí podemos ver toda la ciudad de Medellín vean que maravilla este mirador es un lugar único, y es un lugar obligado para todos los moteros que suben palmas, vean ahí tenemos a la Versys y ya nos vamos a ir en ella a hacer conducción deportiva ¡Ay! Z900 ahí pasó eso yo estaba esperando que llegara una moto de alto cilindra una moto pues mejor que la mía para poder pegarme lo que se me fuera o que me llevaba cuando no quería subir completamente solo entonces lo único era pensar en a ver quién llega primero hasta el alto de las palmas así que no se despeguen porque en esta subidita con este más vean, este más la pena yo que yo me le pegué puso a grabar la cámara vean, ahí puso a grabar la cámara creo que ese video no lo vamos a ver nunca pero bueno, bueno entonces lo que hice yo fue esperar a una moto rápida para subir candeleado bien bacano y me puse la tarea de ver si era capaz de llegar hasta el alto de las palmas primero que esta Z900 vamos a ver pues cómo nos va escuchen los motores y miremos a ver qué tan hábil es este piloto de la Z900 así como un escuchen los motores y de la Z900 y de la Z900 y de la Z900 ¡Suscríbete! 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 Y quedan tres curvas para llegar al alto de las palmas. Comenten ahí, comenten pues, ¿por qué ganó una moto o por qué perdió la otra? Comenten pues. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar a la estación de servicio de ingenieros. Esto aquí hay una cosa de loco y de las motos que hay tan impresionantes. Esto es una locura, una locura. Puros bebesotes por donde miren. Por aquí tenemos ya la Versys. Como ustedes pudieron ver, subimos detrás de una Z900. Pues obviamente el mano era como tan hábil en la conducción deportiva y por eso logré pasarlo en curvas y todo eso. Pero fue muy agradable. Me dicen el punto exacto para esperar que subiera alguien rápido y pégamele. Bueno, ¿qué deficiencias le noto yo a la moto? Hay que hacer mucho contramanilar cuando la moto está subiendo y estamos apretando el acelerador porque las barras hacen esto. Entonces hay que estar sosteniéndola mucho porque la moto como tiene una geometría muy de enduro es más alta adelante que atrás. Entonces cuando vamos subiendo y en conducción deportiva la moto es muy nerviosa adelante pero se comporta perfecto. Las llantas, increíbles. Estas IRC, increíbles. Ahí fuimos hasta el límite disfrutando de estas llantas. ¿Verdad cómo se ponen de vacancitas cuando a uno en conducción deportiva estas llantas? Bueno, resulta que como no tuve que hacer tantas frenadas el freno lo sentí pues bien. Hay un momento en el que como que sentía que la leva estaba como bojuda como muy regular por decirlo así. Siempre es que le falta, como había mencionado yo en el video anterior una línea de freno acerada, una línea de freno blindada. Ahí pudimos divertirnos en la moto, ahí vieron la conducción deportiva. Entonces la idea es seguir aprovechando esta moto. Vamos a hacer unos cambios más para turismo, ponerle maletas. Vamos a ver si le ponemos un escape más carrerudito. Vamos a ver si la reprogramamos. Vamos a cambiar la iluminación. Hay muchas cosas que hay que hacerle a la moto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Me entetuve mucho subiendo y esperando una moto alta sin entrar para poderme le pegar. Había muchos carros. No hagan esto ustedes, por Dios, no lo hagan. Esto lo hago yo con protecciones y con un poquitico como de conciencia y más bien como tranquilo en conducción deportiva. Si les gustó este video, pues obviamente denle like, suscríbanse a mi canal, ahí está el botonito rojo para que le den a la campanita también y les informen cuando viene un video nuevo. Vienen videos muy bacanos, motos nuevas. Ya saben, síganme en mi Instagram, como William Moncao 141, que ahí es donde yo les respondo todo. Ahí como suena, bueno, el carro. Ya fue de carro que está sonando, vean. Antes de que me despida, vean. Es un camaro de los viejos que se roba todas las miradas, vean. A cuerpo arriba. Bueno, en fin, muchas gracias por estar conmigo hasta el final. Ya saben, síganme en Instagram, en Facebook. Y nos vemos en el próximo video, que vienen cosas muy bacanas. Un abrazo.